La incidencia baja hasta los 233 puntos, pero preocupa la cifra de fallecidos. Sanidad notifica 194 muertes. Por otro lado, hoy podríamos llegar al 70% de la población con la pauta completa. Ya lo han conseguido en 7 comunidades autónomas y también se ha llegado a ese porcentaje en la Unión Europea. Vamos con los últimos datos de la pandemia. El 70% de la población adulta de la Unión Europea está ya completamente vacunada contra el COVID. En España, si nos fijamos en la población adulta, tiene la pauta completa casi el 80%. Y si hablamos de toda la población, ahí vemos el dato, estamos a punto de llegar al 70%. Esa vacunación es fundamental para frenar los contagios. Vamos a ver qué ha pasado este verano. Y nos detenemos en la incidencia acumulada a 14 días. El 21 de junio, aquí tenemos la curva, el 21 de junio había 92 casos por cada 100.000 habitantes. Fue subiendo la incidencia hasta llegar el 26 de julio a los 700 casos. Y después ha ido descendiendo poco a poco, el último dato que tenemos, es esos 242 contagios por cada 100.000 habitantes. Eso supone que acabamos de salir del riesgo extremo. Antes del verano no se descartaba una quinta ola, pero no se esperaba que tuviera una incidencia tan alta. El verano empezó con la peor de las noticias, que fue cuando tuvimos el macrobrote en Mallorca. Y eso estaba claro que iba a ocurrir en 20.000 sitios más. Esa desescalada a finales de junio... Creo que fue un error. Las cifras de hospitalizados en esta ola no se acercan a las de las anteriores, pero allí tampoco esperaban la presión que han tenido a estas alturas de la pandemia. Este virus realmente es bastante impredecible. La vacunación, que es cierto que ha reducido la gravedad de los casos, pero todavía está afectando de forma importante a esa población que no está vacunada y estamos viendo que los pacientes vacunados más frágiles siguen ingresando en el hospital. Las UCIs llevan el último mes en riesgo alto de ocupación y todo lo que conlleva extensión de camas de intensivos a otras áreas, retrasos en cirugías no urgentes. Y eso no puede ser. Ese es el gran reto a partir de septiembre. Nos preocupa iniciar el resto de actividad asistencial con niveles tan altos. Si somos capaces de, en los lugares cerrados, llevar mascarilla, controlar el entorno laboral y el entorno educativo, va a seguir bajando. La clave, y no dejamos de oírlo, llegar lo más lejos posible en la campaña de vacunación. En unas horas alcanzaremos el 70% de la población con pauta completa. Estas siete comunidades ya lo han conseguido. Bueno, septiembre comenzará con un nuevo máximo en el precio de la luz, 132,47 euros el megavatio hora, un récord que se suma a los ocho que se han marcado en el mes de agosto, que acaba hoy como el mes con el precio de la electricidad más alto de la historia. ¿Se puede limitar el precio de las energías? La Comisión Europea prohíbe manipular los precios desde la intervención pública. Proponer manipular el precio es lo mismo que proponer cuando un paciente va al médico con fiebre y que el médico le diga, no te preocupes, coge el termómetro, lo rompe y le dice, ahora vete a casa que ya estás bien. ¿Hay competencia en el mercado eléctrico? No hay ningún signo que haga pensar que esto es el resultado del oligopolio de los años 80. ¿Se puede reformar el sistema eléctrico? Las reglas de juego del mercado mayorista de electricidad son comunes en la mayor parte de Europa. En mi opinión se puede hacer, pero no tocando las reglas del mercado, sino lo que llamamos el postmercal. ¿Qué más puede hacer el gobierno? El único instrumento que tiene el gobierno efectivo para bajar la factura eléctrica es trabajar en la mitad de la factura doméstica, que son impuestos y pseudoimpuestos. Pero exige valentía y exige sobre todo enfrentarse al Ministerio de Hacienda. Ustedes tienen un máximo. Habría que ver, según la jurisprudencia, cuál es el máximo que pueden ustedes cobrar. De modo que si el mercado ha superado ese máximo, vamos a poner que ese máximo fuera 40 euros, por ejemplo. Si usted ha cobrado 130, me tiene que devolver los 90 que ha cobrado. Bien, este tipo de mecanismos sí que existen en otros países de la Unión Europea. No son ninguna novedad regulatoria. Lo que pasa es que, lógicamente, son polémicos. Sobre todo son polémicos porque afectan, fundamentalmente, a algunas empresas eléctricas que tienen un peso muy relevante en la economía española y, además, tienen muy buena defensa jurídica. Uno a un euro con 42 de ida, un euro con 42 de vuelta, cada día, multiplicado por 5, entre 50 y 100 euros al mes se va. De Mataró a Barcelona cada día, durante 7 años. Necesitas el coche para moverte, y no solo para el trabajo, para la familia, para ir a comprar. Necesitas pasar por la C32 para vivir. Como ella, son muchos los usuarios de Cataluña y Aragón que celebran el fin de estos peajes. Para 89 céntimos, que parece que no, pero claro, va sumando, va sumando. Tenemos tendencia a ir a las playas de Cataluña y siempre tenemos que pagar. Entre los más beneficiados, los transportistas. Ya tocaba que terminara un poco. Prácticamente toda España no había peajes y aquí en Cataluña sí lo había. Buena parte del tráfico que circula por la Nacional 2 lo hará ahora por la autopista. Va a ser la autopista más llena para los camioneros. Me voy a ahorrar de 300, de 150 a 300 euros mensuales. Ahora el gobierno estudia con todos los agentes implicados otro sistema de pago para mantener todas las autovías de forma sostenible. Vaya en sintonía con lo que se está aplicando en el resto de países de la Unión Europea. Es decir, nosotros en este sentido somos una excepción. Hay que corregir esa situación de excepcionalidad. Estamos comprometidos con la movilidad sostenible. Un nuevo sistema que vería la luz en tres años. Las camisetas de los deportistas no podrán llevar desde hoy publicidad de juegos de azar o casas de apuestas. Es uno de los límites que impone la nueva regulación. También están prohibidos los anuncios en medios audiovisuales, excepto entre la una y las cinco de la madrugada. El gobierno señala como uno de sus objetivos acabar con la precariedad del profesorado universitario. En la reforma de la ley de universidades que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros se rebaja la mitad, al 20%, la contratación temporal de docentes, a la vez que suben las plazas de funcionariado al 55%. Con esta nueva ley se quiere promover también el acceso a la universidad mediante un sistema de pasarelas en el que los alumnos de formación profesional cursen asignaturas universitarias y viceversa. Y en Aguas Canarias se busca al menos 11 desaparecidos cuando intentaban alcanzar la costa en una lancha neumática. Salvamento Marítimo ha rescatado la embarcación esta madrugada con 31 migrantes a bordo y dos fallecidos. Los supervivientes han contado que los desaparecidos murieron durante el viaje y fueron arrojados al agua. La embarcación neumática fue interceptada a unas 10 millas del faro de la Entallada, en la costa este de Fuerteventura. La salvamar Mizar rescató a 15 mujeres y 16 hombres, todos de origen subsahariano, y los trasladó a este muelle de Puerto del Rosario, donde han recibido asistencia médica durante la mañana. Salvamento Marítimo también recuperó el cuerpo sin vida de uno de los inmigrantes. Otro integrante de la expedición fue trasladado al hospital, en parada cardiorrespiratoria, donde falleció poco después. Según la versión de los supervivientes, zarparon el viernes desde el puerto marroquí de Tantán, al suroeste del país. En Gran Canaria han detenido al padre de Jeremy Vargas. El niño desapareció en 2007 por presunto abuso sexual de su hija de 13 años. El juez de guardia le ha puesto en libertad con cargos y tiene orden de alejamiento después de que le denunciara la propia menor. Después de pasar a disposición judicial, el padre de Jeremy ha optado por no declarar ante el juez. Lo detuvo la Policía Nacional en la madrugada del lunes pasado. La franca del Penedés en Barcelona han detenido a un menor de edad por una presunta agresión sexual. Ocurrió en la madrugada del lunes durante la fiesta mayor de esa localidad. La víctima, también menor de edad, se encontraba en el exterior de un recinto donde había un concierto que se suspendió inmediatamente. Los Mossos mantienen abierta la investigación. Es el mayor general Chris Donahue, el último militar estadounidense en abandonar Kabul, un minuto antes de la medianoche afgana. El último avión despegaba de la capital. Y así celebraban los talibanes la marcha estadounidense, con ráfagas de disparos al aire y bengalas en el cielo de Kabul. Sus fuerzas se apresuraban a entrar en el aeropuerto. A pie de pista, junto a otros dirigentes y combatientes, el portavoz talibán hablaba de... Día histórico, completa independencia del país y lección para los invasores y el mundo. Ahora que controlan el aeropuerto, los talibanes quieren retomar su actividad en cuanto se resuelvan problemas técnicos. Muy pronto funcionará también la parte civil, dice este responsable. Si no pudieran hacerse cargo ellos solos, acudirán a Qatar y Turquía para gestionar la actividad aérea, vital para la ayuda humanitaria y completar las evacuaciones. Nos duele mucho marcharnos, decía anoche el general Frank McKenzie, porque no hemos sacado a todos los que queríamos. Antes de abandonar Kabul, Estados Unidos ha destruido defensas antiaéreas, decenas de vehículos blindados y 70 aeronaves para evitar que sean utilizadas por los talibanes. El radar recogía sus últimos vuelos sobre territorio afgano. Aquí vemos a los vecinos evacuados en Mississippi por las inundaciones que ha dejado el huracán Aida. Ahora ya es una tormenta tropical. Los vientos máximos han bajado de 240 kilómetros por hora hasta los 55. 5.000 militares de la Guardia Nacional están colaborando en las tareas de rescate y la evaluación de los daños. Lo peor está en el estado de Luisiana, donde ha dejado al menos dos fallecidos y a más de un millón de personas sin electricidad.